Música Empezamos ahora a las 8 y media de la mañana con un grupo de voluntarias que nos unieron al DIR ellas fueron a conocer el DIR y las necesidades que tendríamos y se dieron cuenta que son muchas, bastantes necesidades dentro del DIR y fuera del DIR con personas que necesitan bastantes ayudas y no hay ahorita muchos recursos entonces ellas tuvieron la idea de hacer un bazar cada una trayendo cosas de su casa que de verdad les agradezco muchísimo porque todas en sí son puras personas trabajadoras con ganas de tener a Tamazula bien y todo y nos han traído pura cosa de muy buena calidad Esto que estamos haciendo en el bazar estamos ayudando a muchísimas personas a que tengan ropa a muy bajo precio y pues eso también ayuda un poco a la economía Las instalaciones realmente están en pésimas condiciones lo que es el consultorio lo vimos muy deteriorado igual otras áreas del DIF entonces pues primero queremos atender esa necesidad para que se les pueda dar un buen servicio a los pacientes nosotros el proyecto que consideramos más importante es herramientas para la vida no solamente queremos dar una despensa sino también queremos realmente atender necesidades de fondo siempre lo he pensado y siempre me ha gustado ayudar a las personas sobre todo a las de estar sus recursos que hay muchísimas gracias 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 gracias